...que nos va a ofrecer una conferencia sobre todo aquello que ya sabemos de Internet pero que jamás nos atreímos a preguntar. Una conferencia que promete ser muy interesante, como hemos dicho, muy intensa y que va a dar a conocer a muchos de vosotros detalles que igual han pasado inadvertidos durante muchos años pero que son básicos para conocer la nueva era, las nuevas tecnologías y, como no, el mundo en el que nos movemos a día de hoy, como es Internet. Un Andreu Bea que es presidente de la Internet Society, del Spanish Chapter, pionero en Internet, a través de su tesis doctoral que desarrolló en 2002, si no me equivoco, y que además es una persona que, después de haber desarrollado todos estos estudios y abordado en profundidad lo que es Internet, ha creado su propia metodología sobre cómo entiende él, cómo empezó Internet y que es un punto de referencia a día de hoy para todo el país y para todo el mundo. Así que pide un fuerte aplauso para Andreu Bea. Muy bien, buenos días a todos. Lo que vamos a ver hoy es algo, espero que sea un poco distinto a lo que ustedes esperan. Vamos a, todo el mundo conoce la historia de Internet o al menos pretendemos conocer la historia de Internet, como empezó todo, pero poca gente conoce lo que vamos a ver hoy. Hemos titulado todo aquello que ya sabéis pero que a veces no nos hemos atrevido a preguntar. No sé si se acopla el micro porque tenemos, ¿no teníais dos micros por aquí? Vale, que se está acoplando con el otro micro. Vale, pues como os decía, lo he subtitulado también una visión personal desde el Silicon Valley. ¿Por qué? Pues porque cuando empecé todo esto, el objetivo era precisamente compartir conocimiento, animaros a parar y pensar, innovar y romper algunos mitos. Algunos mitos que vais a ver de Internet, de los orígenes, ¿no? Sí, está aquí. Sí, sigue acoplando. Todo empieza con mi tesis doctoral que durante nueve años estuve escribiendo, escribiendo, escribiendo. Escribí muchísimo porque tuve mucho tiempo. Y, bueno, un señor que se llama Binserf, pues se interesó por ella y entonces hizo el prólogo de esta tesis. Le gustó y me dijo, ¿por qué no te vienes un año a Stanford a seguir con tu investigación? Disculpa. Bueno, ¿sí? ¿Sí? ¿Me oís hablar? No, no me oís. Muy bien. Gracias. A partir del momento que Binserf se interesa por la tesis doctoral, me invita a ir a Stanford a seguir con mi investigación. Leo la, defiendo la tesis. En ese momento fue la primera tesis que se transmitió en directo, en tiempo real, por Internet. Ahora ya nos parece muy normal hacer el broadcast de cualquier conferencia. En ese momento era poco habitual. Y paso de estar en un sitio que estaba en Retevisión, en la competencia de Telefónica en su momento, a un sitio que me dijeron, es mucho prestigio, pero la verdad es que no cobraba nada. Tenía mi despacho como profesor invitado en Stanford. Y tengo la mala costumbre de comer tres veces al día. Entonces decías, pues, ¿qué haré? Y bueno, me tenéis allí, en San Francisco, como veis, en el Silicon Valley. Pero esto no es el Silicon Valley, esto es San Francisco. El Silicon Valley sería esto. Es un sitio donde hay unas cuantas empresas de tecnología. Y los que sois de Madrid, pues el kilómetro cero sería Stanford. La universidad de Stanford es donde empieza todo el Silicon Valley. A partir de aquí, pues, hay un montón de empresas, como os decía. Y ya me tenéis en la oficina esta en Stanford. Pero, como os decía, para poder comer, lo que tuve que hacer es coger a empresarios de Cataluña, del País Vasco, de Madrid, y llevarles al Silicon Valley, básicamente. Precisamente, precisamente para poder subsistir en, yo diría, quizá entre Beverly Hills y Palo Alto, seguramente son las dos ciudades más caras de California, siendo California el estado más caro. Entonces, algo tienes que hacer para poder vivir en un entorno así, ¿no? Hecha esta introducción, inicié, pues, lo que es la parte más práctica. Porque, si os fijáis, Internet ya es el salto definitivo en la evolución de las comunicaciones humanas. Si situamos en el Homo Sapiens, pues, el lenguaje, hace unos 300.000 años, veis, pues, que el lenguaje iba de uno a uno. La escritura en los sumerios, pues, estaríamos hablando de unos 3.000 años antes de Cristo, también es uno a uno. Y fijaros que la revolución, cuando Gutenberg imprime la Biblia de Maguncia, en el 1456, se habla de revolución, ¿por qué? Porque pasamos de uno a n, de una persona que escribe a n, pues, que lo pueden leer. Fijaros que Internet, por Vinserv y otros hace 30 años, es n a n. Por tanto, podremos hacerlo mejor, podremos optimizarlo, podremos, de alguna manera, mejorar las comunicaciones, pero el salto ya es máximo. Es uno a n, pues, pasamos de n a n, todos con todos se comunican. O sea, ya no va a poder haber ningún salto cualitativo más adelante de esto. Porque ya nos comunicamos todos con todos. Otra cosa es que lo hagamos en los próximos años de forma aún más eficiente. Recordar esto, porque es importante. Bueno, como ejemplo de una microorganización internacional, os quería contar qué es lo que hacemos, en el WIWIU, esta palabra que es impronunciable, el Who is who in the Internet world, quién es quién en el mundo de Internet. Básicamente lo que hacemos es recopilar todas las historias de los peoreros de Internet en formato digital. Les entrevistamos, estamos intentando preservar su conocimiento de cara al futuro. Es tan sencillo como si ahora pudiéramos escuchar a Thomas Alva Edison o Graham Bell diciendo, pues yo inventé esto sin querer o casualmente cuando estaba haciendo otra cosa. Y de alguna manera, si os fijáis, espero que os lo contara él en su propia voz. Y lo pudiérais escuchar ahora 100 años más tarde. Pues la idea es la misma, estamos preservando todas sus voces de forma digital, para que en el futuro, de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, se pueda escuchar y puedan decir siempre las mismas preguntas. Veréis que las entrevistas son todas muy fáciles de entender, metodológicamente probadas, tenemos una metodología específica, siempre la misma estructura, de fuentes primarias, nunca creemos a nadie que nos dice, es que tal, no, no, vamos a la persona y no a la institución, a las personas que hicieron los inventos y todo está en digital. ¿Cómo os imagináis la estructura de Internet? Podríais imaginar un cerebro centralizado y con una serie de cerebritos por aquí. Esto sería el entorno antiguo que podríamos hablar de los servicios online. Si hablamos de Internet, Internet sería algo más parecido a esto de aquí. Una, digamos, inteligencia distribuida. Esta inteligencia nos permite también que nuestra gente y los pioneros que entrevistamos son precisamente gente también distribuida. O sea, estamos utilizando la misma metodología de Internet para intentar pescar a todas las personas que han contribuido. Hoy tenemos una buena muestra, después hablaremos de los invitados que tenemos, que homenajeamos ayer, las seis personas que tenéis sentadas aquí, que son la muestra de los pioneros de Internet en España. Concretamente, gracias a ellos, pues tenemos la Internet en este país. Si empezamos un poco con la historia, a mí veréis que hay poco texto en mis gráficas. Este intento, aunque no se vea muy bien por la luz, pero la mejor fotografía que expresa cómo puede ser Internet es esta. Se nota dónde vivía el señor que hizo el dibujo, pero imaginaros esto por todo el mundo. Si estuviéramos hablando de agua, serían todas las tuberías y estas tuberías, pues en función de que vivas en un sitio u otro, pues tendrás más caudal o menos, en función de dónde estés. Pues esta red que veis aquí, en función de dónde vivas, como os decía, pues estarás más agraciado o menos con unos tubos grandes por arriba. Ahora, sí, y solo sí, os acordáis de la Guerra Fría, que decían, pues si hay una bomba, si nos tiran los rusos una bomba encima de Estados Unidos, las migas de lo que quede de esta red después de la bomba tendría que seguir funcionando. Esto seguro que os suena, ¿no?, de los orígenes de Internet. ¿Sí? ¿Lo habéis leído? Sí. Pues no. No, esto es un mito. Esto queda muy bien, se explica bien, es fácil, os lo puedo vender y os lo creéis, pero no es así. Y además hay libros que están escritos que pone esto y hay artículos que han copiado estos libros en que también pone esto, pero esto es falso. Vamos a ver los orígenes. Los orígenes son precisamente, imaginaros, ponemos la gorra dinámica, vamos hacia atrás, a los años 70, en un entorno de sistemas propietarios. ¿Qué es un sistema propietario? Pues imaginaros que vais a imprimir, cuando estamos hablando de una máquina de esas grandes de IBM de toda la vida, que ocupa toda una habitación, y decidís imprimir algo. Decís, bueno, tenemos que comprar una impresora. Compramos una impresora, marca IBM, porque si no, no es compatible con el host, y vamos a imprimir. Ah, necesitamos papel. Bueno, papel IBM, porque si no, los agujeros no coinciden con la máquina. Bueno, esto es un entorno realmente propietario. Por tanto, estamos en una situación así, en la que podríamos crear islas. Pues IBM, por un lado, tendríamos la isla de Unix, por otro lado, lo de DEC, Digital Equipment Corporation. Serían las tres grandes islas, además de islitas pequeñas. Y a partir de aquí, la motivación no era militar, era a la catalana, era ahorrar. Básicamente, el origen de Internet pasa porque la... No, no es catalán, pero digo a la catalana, el hecho de ahorrar. El poder tener... Imaginaros que cada persona o cada grupo de investigación que pedía a ARPA, pues hacer investigación sobre computer science, se gastaban el 85% de la beca, del dinero, en hardware, en el ordenador. Y entonces dijeron, oye, pues si cada vez les vamos dando tanto y se queda todo en el hierro, al final no pueden hacer casi investigación. Y veremos, pues, que el origen en el fondo está en este aspecto. Fijaros lo que podíamos hablar de la prehistoria. Esto sería la paternidad del packet switching. ¿Y qué es el packet switching? Seguramente sabéis lo que es la conmutación de circuitos, que sería cómo se habla en la red telefónica. Pues, ¿os acordáis de los yogures y un cablecito? Bueno, pues, la conmutación de circuitos es algo parecido. Bueno, tenéis en vuestra casa un teléfono y en el destino, pues, otro teléfono y hasta que, pues, antes era mucho más claro, porque ibas a una... Cuando digo antes, en los años 70, algunos os recordaréis que ibas operadora tal y iban enchufando hasta que lo grabas como un alargo y hacer los dos yogures y el cable, ¿no? Tener un alargo extremo, extremo. Entonces, con este sistema tienes, digamos, el circuito ocupado todo el rato mientras hablas. Los ordenadores, a diferencia de nuestra suegra, por ejemplo, hablan distinto. Hablan a ráfagas. De alguna manera, hablan y callan. Entonces, la conmutación de circuitos no es óptima. No es óptima porque es una lástima tener el circuito para que hable un ratito y el resto, decía lo de la suegra, porque si hablas con ella, normalmente el canal está ocupado todo el rato. Entonces, la voz humana y el comportamiento humano cuando hablamos es distinto a la voz de un ordenador que pueda emitir un burst o una ráfaga de información. Por tanto, se crea la conmutación de paquetes. A diferencia de circuitos, pues la paquetes es un paquete que es, pues imaginaos una postal. Una postal tiene un poquito de información, una dirección de origen y una dirección de destino. Y entonces, a partir de aquí, lo mandas, lo metes al sistema y llega o no. En el caso de que no llegue, en Internet te avisa. En correos aún no ha sido así. Pero lo curioso de esto, del concepto este de la conmutación de paquetes, es que tuvo una paternidad compartida entre tres grupos. Uno de ellos estaba en el National Physics Laboratory de Londres, europeo. Otro en la RAND Corporation y otro en el MIT. Y durante años, digamos, lo descubrieron por separado, pero no sabían de entre ellos. Y se ponen de acuerdo, lo descubren en el año 67 en un congreso en Tennessee. Lo digo porque esto ahora ya no pasaría. Ahora nos parece un poco absurdo. Fijaros que Larry Roberts, en una de las entrevistas que le he hecho, dice claramente que del paper este de este artículo, que hace el señor Paul Baran, it's from the start of the paper, que el rumor de que la Internet fue creada por los militares para sobrevivir a un ataque nuclear, pues es totalmente falso. Y Alpanet se creó para explorar el resource sharing, básicamente compartir recursos a través del ordenador. Bueno, si nos vamos históricamente, vamos para atrás, hasta el 12 de abril del año 68, nos vamos al Pentágono, concretamente en la oficina del ALAD, en la cuarta planta, yo he ido ahí para verlo, para investigar, pues este señor, un perfecto desconocido, Bob Taylor, lo que hizo es un poco lo que os he contado antes. Estos son los ordenadores originales, que están sacados del manual del usuario, estas fotos de aquí. Entonces decís, cada vez que este señor daba una beca de investigación, eran bastantes millones de dólares, se iba, como os decía, todo para el hierro, para las neveras o para las lavadoras que veis aquí, a nivel de volumen del ordenador. Y, claro, la universidad, agradecida, le ponía un terminal tonto en su mesa, en el despacho, en el Pentágono. Cuando ya tuvo la mesa llena de terminales tontos, como veis aquí, este señor le dijo, oiga, encima, entre ellos no se podían comunicar. Dijo, pues, lo que ahora nos parecería lógico es, ¿por qué no unimos las distintas redes? Y encima, no tendremos que poner más máquinas, porque, aunque la tengan aquí, otros de otra universidad pueden acceder y utilizar esos recursos de informática. Pues aquí veis a Bob Taylor, cuando la entrevisté, que decía lo siguiente. La entrevista Time publicó una carta, unos artículos, y, bueno, decía, afirmaban que esto, decía, el primer artículo, pero después, al leer unos sentos, al final les escribió. Me informé que Arpanet no fue construida con fines militares. Arpanet se construyó para permitir que la gente con acceso a la informática interactiva pudiera compartir intereses comunes. ¿De cómo sé esto? Porque yo soy la persona que tomó esa decisión, construir Arpanet. Dice, no publicaron mi carta en la revista Time. Me contestaron para agradecerme el envío de la carta y asegurarme que sus fuentes eran correctas. Gracias. ¿Saben por qué se inició el proyecto Arpanet? Son mi jefe, Charles Helfeld, y yo. Básicamente, también he entrevistado a su jefe y me dice lo mismo. Bueno, más tarde, este señor creó también el Xerox Park, Palo Alto Research Center, donde se ha creado toda la informática que conocemos ahora. Para que os hagáis una idea, inventaron la impresora láser. Para utilizar la impresora láser, inventaron la red Ethernet para poder comunicar los altos, que eran cuando IBM lanza en julio del 81 el primer PC, estos señores en los años 70 ya tenían un ordenador personal. Se llamaba Alto, de Palo Alto. Además, bueno, inventaron el Windows, el sistema de ventanas. Inventaron, bueno, fueron pasando, de hecho, lo único que tuvieron éxito fue con la impresora láser a nivel comercial. Por todo lo otro, no lo, o sea, lo inventaron allí, pero jamás se beneficiaron de ellos, como Xerox. Pensad que iba pasando gente, pasó una persona y dijo, uy, qué protocolos más interesantes, el IPX y tal, y creó Nobel, Nobel Networks. Pasó otro, que era Steve Jobs, dijo, ostras, estas ventanas, interesante, ¿no? Y pum, hizo, pues, los Apples con ventanas. Pasó otra persona y dice, ostras, esto habéis inventado la impresora láser, con los protocolos tal, el EPS, el Postscript, y fundó Adobe, Adobe Systems. Bueno, y uno detrás de otro, ¿eh? O sea, que básicamente, pues, este señor era el director. Sigue siendo un perfecto desconocido. Me decía, pues, que un experto es una persona que ha hecho todos los errores que pueden ser hechos en ese campo específico, ¿no? Ya lo decía Newsboard, ¿no? Hasta que no haces todos los errores. Otra de las personas que estaba allí y que es fundamental es Duke Engelbert, que se le conoce por haber inventado el mouse, pero este señor en la Segunda Guerra Mundial estaba ya en un submarino en las Filipinas y se dio cuenta de que toda esa información, que iba a una pantalla de fósforo verde, pues, estaba representada allí. Y dijo, ¿y por qué no ponemos una pantalla en el ordenador? Que, bueno, pues, a partir de ahí los ordenadores llevan un monitor. También inventó esta cosa que veis a mano derecha, que es una cosa bastante rara, que cuando fui a desayunar a su casa me dijo, le pregunté, ¿y esto qué es? Bueno, esto no tuvo tanto éxito, no, es verdad. Y, bueno, son como unas cinco patillas, como un teclado, en el cual seguramente son dos a las cinco, son 32 combinaciones que, de alguna manera, con el ratón señalabas y con esto, no sé, los que habíais utilizado el WordPerfect hace años, que hacías el Control-K-C, Control-K-V o Control-V para las negritas y todo esto, pues, tenías 32 combinaciones para hacer cosas con lo que tú habías subrayado o seleccionado con el ratón. Y, efectivamente, me dijo, no, no ha tenido tanto éxito. No, la verdad es que no, ¿vale? Entonces, este cacharro también es interesante. Fijaros, esto es de los primeros ratones que se utilizaron. Vamos corriendo para arriba. En el año 69 ya se crea el primer IMP, Interface Message Processor, que después se ha llamado Gateway y a día de hoy le llamamos Router. Esta nevera que veis aquí, que casi no veis, pero, bueno, es bastante grande y este es el señor que lo creó en BBN. Pues, los inicios de la construcción de la primera red, de la red ARPANET, si queréis poner algún aniversario, esto, pues, siempre es curioso, fue el 2 de septiembre del 69. Veis que le llamamos nuevas tecnologías, 40 años, pues, siguen siendo nuevas tecnologías. Fijaros que se instala, pues, como os decía, el primer conmutador entre dos ordenadores y también son los originales, estos que veis, casi no veis, pero en la pantalla, son concretamente los dos ordenadores en donde se instaló el primer router. Pero, claro, estaban en el mismo campus de la UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles, y no es hasta el 29 de octubre, que esto sería ya una fecha más concreta, en que se manda el primer mensaje entre dos hosts, entre dos máquinas. Aquí sí que ya es entre la SRI de Stanford y UCLA. Ya son dos sitios, porque mandar un mensajito dentro del mismo campus de la universidad, pues, tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Aquí sí que hay una gran distancia y este podríamos hablar de, si ponemos la fecha, aniversario de ARPANET, que no de Internet, pues, sería el 29 de octubre del 69. Recordad, ¿eh? 69. Le damos para adelante. En diciembre, fijad que esta red ya tenía cuatro nodos. En esta época, pues, era fácil poder escanear esta servilleta con el mapa de ARPANET. Tenéis aquí arriba, pues, básicamente, el SRI, después la Universidad de Stanford, UCLA, UCSB, que sería la Universidad de California en Santa Bárbara, y después la Universidad de Utah. Estos son los cuatro primeros nodos que tuvo ARPANET. Fijaros, pues, que en 30 o 40 años se ha pasado de cuatro máquinas a más de 100 millones. La última vez que alguien vi que se atrevía a hacer un mapa de Internet, esto sería el resultado. Y estos son subredes, no son ordeadores finales. Y creo que a partir del 98 ya nadie más ha atrevido porque faltan dimensiones, pues, para poderlo dibujar adecuadamente. Bueno, ¿cuál es la génesis de este protocolo que decíamos universal? Es el TCPIP. Pues el origen era algo tan sencillo como decir, vamos a ver cómo encontramos el modo de interconectar cualquier ordenador que se pueda conectar con otro y que cualquier persona de una red de arriba pueda hablar con los de otra red. Bueno, básicamente, este es el mapa original, también escaneado de original del SRI, de las tres redes. Existía ARPANET, que ya la conocemos, y después esta amarilla que veis a la izquierda, que sería el Packet Radio Net, y la de abajo, que es la SatNet, que va por satélite. O sea, una iba por terrestre, la ARPANET, otra iba por radio, la amarilla, y la verde iba por satélite. Y es aquí cuando se inventa Internet, porque Internet es un experimento de Internetworking, o sea, de interconectar networks. De alguna manera, estas tres redes con tecnologías de acceso totalmente distintas se conectan entre ellas y funcionan. Pues este es el experimento de Internet que fue en el año 77. A las tres personas, una en Noruega, otra en Reino Unido y otra en Estados Unidos, responsables de las tres redes, pues también les he entrevistado. Y de alguna manera, si os fijáis, estos son cortesía de una de ellas del año 77. Estas fotos, pues no las tiene casi nadie porque las hemos ido a buscar, digamos, en unos bajos, en unos archivos del SRI. Aquí, como podéis ver, es Packet Radio Network. Esto es el cacharro que se llevaba dentro de una furgoneta del pan, de repartir el pan para que quedara disimulado, pues lo pusieran ahí dentro para que no generara suspicacias. Los que conocéis a Vinsurf, pues aquí lo veréis bastante joven, con toda serie de militares, el día de este primer experimento que además pues fue un experimento muy exitoso. Tú utilizó las tres redes, mandaron un mensaje que se fue hacia Noruega, de Noruega se volvió a Londres y de Londres se fue a Menlo Park en California donde está el SRI. Bueno, dejemos que el mismo Bob Kahn, que es el co-creador del protocolo TCPIP nos explique el porqué de esta red. Lo que vais a ver ahora es un vídeo, lo que pasa que en el año 72 no existía el vídeo. Por tanto, Gracias. 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 Vale, enchufamos. ¿Has dicho que cambias el cable? No llega nada. ¿No llega? Vale, sí, sí, se oye por el altavoz. Bueno, pues me acerco aquí para que se oiga por el altavoz. ¿Dónde está el micro de mano? ¿Tenéis un micro? Bueno, dura dos minutos el vídeo, o sea, no os preocupéis que es un momentín. A ver si me traéis un micro de mano para que podáis... Gracias. Tenemos esto de aquí, y en los speakers están... no sé dónde están, pero bueno, vamos a ver. Gracias. 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 La ventaja de que cuando queremos poner otro ordenador es mucho más fácil porque no tenemos que desmontar toda la red. Añadimos un router. Añadimos un router y ya está. Bueno, pues esto es el original de cuando hicieron la presentación en Washington, en el Hilton, en el año 72. ¿Eh? Bueno, recordad 72. Bueno, recordad 72. El primer protocolo fue el NCP, Network Control Protocol, en el año 70, y este es su autor. Es el lenguaje que utilizó ARPANET hasta el 1 de enero de 83, en que se migró a TCPIP. ¿Eh? Dijeron a las 12 de la noche, vamos a... ...que da igual. Ah, bueno. ¿Queda igual? No diríaicas, queda igual. Que las comunicaciones estuvieran basadas en best effort, mi pueblo es quien hace lo que puede, no está obligado a más, por tanto, si un paquete no llega, pues ya lo retransmitimos, por tanto, este, si os fijáis, esto es una de las reglas de oro que nos indica que la Internet no está orientada a aplicaciones de tiempo real. Hombre, a copia de ponerle un buen caño y tal, pues podemos hacer broadcast, temas de vídeo, temas de audio, que son cosas bastante en tiempo real, pero cuando yo digo sistemas en tiempo real, si os fijáis, ¿qué es un sistema en tiempo real? Pues, un airbag, un airbag, si no funciona entre 0 y 10 milisegundos, ya no hace falta que funcione, ¿no? Entonces, eso es un, Internet no está pensada para sistemas en tiempo real. Después, que las redes estuvieran interconectadas por cajas negras, y una caja negra, pues antes eran los gateways, ya a día de hoy les llamamos routers, y que no hubiera un control global a nivel de operación de red, y esto se sigue manteniendo. Pues bueno, en el año 74, estos dos señores que tenéis a la izquierda, crean a protocol for packaging network interconnection, que es el TCP, y a partir de aquí, pues empieza, esto sería la cara que tenían en 2005, empieza pues a funcionar todo. John Postel, por otro lado, este señor es el que llevaba todos los dominios, durante 30 años tuvo los servidores del DNS en su despacho, y bueno, era un señor que siempre iba con sus chanclas típicas, con una barba. La ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, le dio la medalla de plata, bueno, que está nuevamente reservada a jefes de Estado, y el discurso que hizo, pues salió al estrado, dijo, gracias, y se fue. Es un tío bastante especial. Bueno, pues este señor también era interesante que lo conocierais. En el año 70, un poco ya más tarde, se crea la primera red de paquetes, que era AlohaNet, en Hawái. Es un profesor de Stanford, se fue, y creo, pues entre las islas, iba también a través de radio. Si os fijáis, la red Ethernet viene del Ether, del Ether. Ethernet viene del Ether, y iba por radio. 40 años más tarde, vuelve a ir por radio, con Wi-Fi. Pero hasta ahora, Ethernet iba por cable, pero originalmente iba por radio. Bueno, esta es la parte dura de mi trabajo, cuando tienes que ir a investigar la red Aloha. Y además descubrí que un profesor de allí... ...información o la guardáis en un disco, es una función matemática que se calcula para ver si hay errores o no al llegar. Bueno, en el año 72, dos años más tarde, Dave Box y Bob Metcalf crean la Ethernet, basada en lo que habéis visto antes de AlohaNet. Y es como la historia de hombre rico, hombre pobre. Porque, si os fijáis, por un lado, Dave Box está aquí en el comedor de casa, lo típico, que tenemos todos osciladores, analizadores de protocolos y un osciloscopio en el comedor. Y el otro señor, pues, bueno, Bob Metcalf creó 3Com, que es la Computers, Communications and Compatibility, Com, 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 3Com, que era una empresa, pues, bastante conocida, en que se vendían, pues, todo lo que eran placas de red y tal. ¿Veis que llevan lo de la Ethernet hasta la matrícula del coche? Es curioso. En el año 84, otro perfecto desconocido crea el DNS. Este señor utilizáis, sin saberlo, su invento, cada vez que mandáis un correo electrónico o cada vez que navegáis por una página. Es el sistema de nombres de dominios. Gracias a él, la Internet pudo escalar, pudo hacerse grande, porque antes esto se llevaba en unas tablas locales, los hosts, ¿no?, el host.txt, y decías, esta IP va a asignar a esta máquina. Bueno, pues, este señor creó la base de datos distribuida que permitía que creciera. Después, todo esto se fue cartografiando, a medida que iba creciendo. Bueno, su proyecto, por cuatro veces, se lo rechazaron. Con lo cual, lo tuvo que hacer con unos becarios por debajo de la alfombra, como dicen, a noches y fines de semana. Si os fijáis, la fecha en que la primera conexión entre un browser y un servidor de web se hizo el 25 de diciembre. Son festivos y días de guardar. O sea, es curioso. Esto tenía su gracia, pero la tuvo mucho más. Y esto es el hito que hace cambiar el hecho de que no solo cuatro gente que conoce mucho los protocolos, sino que todo el mundo pudiéramos navegar. Este es el gran hito donde se crea Mosaic y después Netscape. Y estos son los pioneros que lo crearon. Un año más tarde, dos estudiantes de Stanford también crean el Yet Another Holistic Object Oriented System, mejor conocido por Yahoo. Esta sería, me gusta siempre capturar pantallas. En el año 96, este era el look que tenía Yahoo, la primera fiesta de Navidad. Un año más tarde, en el año 97, que todos nos preguntábamos ¿y por qué crean un buscador más? Si ya tenemos a Yahoo, ya tenemos a... En España estaba el Ozu, tal, ole, teníamos buscadores, el índice. Pues, ¿por qué crear Google si ya tenemos un buen buscador? Bueno, pues sí, lo crearon. Y el primer dominio se llamaba google.stanford.edu, porque también eran dos estudiantes de la Universidad de Stanford que estuvieron precisamente montando esta fórmula de indexación, que es, digamos, patrimonio de la Universidad de Stanford y la cede, la licencia, hasta el 2011, este año, a una empresa que se llama Google Inc. Su comercialización. Esto es curioso. Ya veremos qué pasa a partir de 2012, ¿no? Lo suyo es que ha cambiado tanto la fórmula, que ya la patente, pues, le han dado tantas vueltas en estos años, que, bueno, esto sería más ahora, en el 2005, y en la actualidad, esto es Google, por dentro, son Google Plex, las salas de reuniones son transportables, que dices, quedamos en tal sala, y dices, bueno, pero ¿dónde está? Y, además, son como de velera. Puedes escribir en las paredes y en el techo. Si tienes una idea, pues, la apuntas. Es una cosa curiosa. Puedes traer tu bici o tu perro. De hecho, tiene una aplicación interna que son los turnos para pasear los perros. ¿Que no tienes perro? No pasa nada. Hay perros corporativos. Entonces, tú puedes ir a pasear tu perro. Bueno, pues, estos señores, este que veis a la derecha, 24 billones de dólares más tarde, es Larry Page. Es el creador de la fórmula del PageRank. O sea, no es el ranking de páginas, sino es el ranking de Page, del Larry Page, del chico que lo hizo. Todo el mundo a PageRank parece que es. Y en el centro veis a Binsurf, que es el creador del TCPIP. En el año 2010, pues, tenían esta cara. Y os pongo a Paul Baran, porque murió ahora en abril. Es otra de las personas, como os decía, esto es como el vino. Este proyecto, con los años, mejora, porque, en el fondo, la gente se va muriendo y ya no les podemos entrevistar y tenemos la suerte de poder capturar, pues, ya sus ideas y sus imágenes. Vamos a acabar viendo... No, 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 no va por vosotros esto. Vamos a acabar el tema concretando la Internet en España, ¿vale? La historia local. Eso lo he puesto un poco así, diciendo, en el 82, ¿os acordáis del naranjito? Pues, ¿qué pasaba en las redes de aquí? Y, concretamente, en Internet, de los Juegos Olímpicos, en el 92 para adelante, pues, ¿cuáles eran históricamente las redes? El ámbito universitario, sin duda, fue el más importante y hablábamos de teleproceso y telemática en esos momentos, ¿no? La EARN, de aquí, pues, a José María, el que tenéis a vuestra izquierda, es uno de los pioneros, en el año 85 ya ha utilizado correo electrónico. Pues, EARN era, de alguna manera, el centro, la manera como se mandaban pues, las primeras redes que hubieron en España. Que, seguramente, conocéis más Bitnet. Bitnet es la red americana y en Europa se llama EARN. Después, por otro lado, Retiris, que, pues, Pepe Barberá, tenéis ahí en medio, es el creador e impulsor de Retiris. Fue la semilla, yo siempre digo, que hizo crecer la red. El plantó esta semilla y empezaron a conectar, pues, todos los centros y todas las universidades. Y, por otro lado, el ámbito empresarial y los pioneros del negocio del acceso, tenemos a Juan Antonio Esteban, que fue el creador del primer ISP, el primer proveedor de Internet que hubo en España. Fue creado por este señor que tenéis en el centro. Y después, también hablaremos muy rápidamente de las redes ciudadanas. Fijaros que, al inicio, había muchísimas redes. Y hablo de redes coetáneas porque estamos hablando de Bitnet, UCP, Fidonet, la red OSI, que no llegó, bueno, a crearse casi. Y después, Internet. Fijaros que desde el 91 hasta el 97 convivían, pues, muchas redes en el mundo. Esto es el número de países que tenían instaladas estas redes. Y, en el ámbito universitario, y digo, ¿y antes de Internet qué? Estamos hablando de los 80, tampoco hace tanto. En España, pues, Bitnet, en el mundo, y en concreto en Europa, EARN, eso sería, pues, la topología. Y me diréis, bueno, ¿y en España qué? Pues, en España teníamos esta configuración. Todo Portugal iba hacia la Universidad de Barcelona y todo el resto de España también salía a través de Barcelona al enlace internacional. Curiosamente, y de ahí se iban hacia Cornell a través de Montpellier. Había todas las universidades, la UB de Barcelona, la Autónoma y la UPC, la Universidad del País Vasco, la Politécnica de Madrid y la Universidad de Valencia, concretamente, pues, conectadas. Y lo que he hecho es una especie de arqueología, sabiendo el precio y las facturas que pagaban por este precio y sabiendo a cuánto iba el bit por segundo, he reconstruido la red y podemos saber qué velocidades tenían en el año 87 y 89. Parece muchísimo, pero tampoco hace tanto. Pues, en el año 87, esta era la configuración en el caso de EARN. Pues, fijaros, todo Portugal salía por un modem de 9.600 bits por segundo, lo que podríamos asimilar a día de hoy a un cajero automático, pues, 9.600, un poco menos. Y después, todas las universidades de Madrid, de Oviedo, de León, iban a 9.600, entraban a la Universidad de Barcelona, a su vez, entraban las universidades de Barcelona por allí y se iban por otra de 9.600. ¿Alguien ve algo aquí? ¿No veis un cuello de botella grande, no? Es como un embudo que entran muchos a 9.600 y sale también una de 9.600. Bueno, y de ahí se iban a Montpellier, al centro de IBM, en Francia, de ahí al CERN, a Suiza y hacia Estados Unidos. Esta sería la configuración. Todo esto costaba 18 millones de pesetas al año, 100.000 euros, para que nos hagamos una... Bueno, pues, este señor que tenéis a la izquierda era la persona que estaba en la Universidad de Barcelona, entre otros, con Miguel Ángel Campos y yo en María Blasco y otros. Y aquí veis de esa época una revista que me dejó él hace tiempo, pues que, bueno, para que veáis un poco con qué lidiaba, ¿no? Esto es un acceso simultáneo a MS2, a Windows OS2, Mayframe de IBM 3090, un mini Unix con X Windows y, bueno, todo a la vez en la misma pantalla. Es lo que se llevaba en esa época. También teníamos las BBS que seguramente a finales de los 80 os acordaréis, y los pioneros del correo electrónico. En esa época pues existía también CompuServe, Fidonet y el primer correo electrónico en TCP y IP se mandó desde esta máquina. Concretamente tenemos a Juan Quemada, el segundo por la derecha, aquí lo tenéis, fue la persona con su equipo que mandó el primer correo en España, en TCP y IP. Y esta es la máquina Goya que después, en su momento, Juan Antonio, pues la convirtieron desde el mundo universitario al mundo empresarial y crearon Goya Servicios Telemáticos porque esta máquina pues se llamaba Goya. Para que veáis funcionando esta máquina, esto era el look and feel de la, atractivo, fósforo verde, y bueno, esto era Internet. Bueno, este señor tuve el placer de entrevistarle en San José, delante de Adobe Systems en California. Curiosamente, pues nos entrevistamos allí. Os decía de Retiris, que era la semilla pues que hizo crecer la red en nuestro país y por un lado, en julio del 90, Retiris inicia la conexión experimental con solo cuatro centros y en marzo del 91 empieza Sideral, que esto es genial, el nombre este, les conoce muy bien, porque el servicio de interconexión de redes de área local, Sideral, son redes de área local que se iban interconectando, pues inician su despliegue en el 91 y en el primer trimestre del 94 existían en España solo dos proveedores de Internet. O sea, si tú querías Internet podías ir o bien a Goya, bueno, tenías que ir a Goya porque Retiris solo daba servicio a universidades y no es que fuera muy barato en esa época. Es decir, las facturas telefónicas eran horrorosas. Bueno, esta foto en donde veis a Pepe Barberá, a Miguel Ángel Sanz y a Felipe García, un poco más jóvenes, perdón, con menos experiencia, pues era el equipo que puso en marcha pues la Retiris. Aquí veis a Pepe en su despacho y esto también es una sorpresa que os quería enseñar hoy, una pequeña anécdota. Esto es arqueología de red. Esto lo encontré en la Universidad de Madison en Wisconsin y es la reconstrucción de un correo electrónico precisamente de Pepe Barberá que tiene 23 años. Pepe ya mandaba mails en esa época y fijaros la dirección es bastante curiosa. Lo veis en subrayado amarillo abajo. Pepe en esa época llevaba unas tarjetas desplegables para poder poner su mail casi porque realmente era bastante compleja. fijaros que aún el tema de dominios estaba a medias. El mail concretamente es de 24 de mayo del 88. Bueno, por otro lado tenemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel lo tenéis aquí, al fondo a la derecha y bueno, los inicios, él es el que conectó a muchísimas universidades, llevó toda la parte de los tubos, la conexión y el punto S, el dominio punto S. Bueno, él fue con un colega suyo el que hizo las normas tan estrictas que durante, no sé, nos regieron creo que desde el 92 hasta el 2003 si mal no me equivoco, pero no por culpa suya, él lo dijo bien en el principio. Lo que pasa es que ellos esperaban que la administración cogiera riendas de eso y la administración estuvo 10, 15 años sin mirarlo y esas reglas se quedaron súper estrictas, o sea, tan estrictas que tenías que demostrar que tú tenías la marca, ¿no? Entonces yo como proveedor de internet que era, registré, os voy a contar una anécdota que es el arzobispado de Barcelona, ¿vale? El arzobispado de Barcelona me pidió que registrara pues el dominio y ellos me pidieron la fecha de creación y les puse que no sabía si era la Santa Cena o el día después, ¿no? Pero era, eran cosas de estas pasaban muy a menudo, ¿eh? También otra cosa me acuerdo haberle llamado y desde Ingeniería Lasalle donde yo estaba registré la Universidad Ramón Llull, ¿vale? La Universidad Ramón Llull sus siglas es URL. Bueno, pues registré URL.es y en esa época lo hacías por teléfono, decías Miguel Ángel ponme esto y era mucho más fácil. A día de hoy no registraríais URL.es pero claro, no se había inventado el web aún pues no pasaba nada. URL.es es otra anécdota y después desde el 98 EnsaTec ha seguido conectando a empresas, instituciones, de todo. Juan Antonio Esteban lo tenemos en el centro pues aquí le vemos en su despacho esto eran los modems que utilizaba Juan Antonio lo tenemos en su casa ¿esto qué era? ¿300 bits por segundo? 300, ¿no? 300 banda ancha 300 BPS no kilobits no, BPS bits por segundo y eran modems de acoplamiento acústico quiere decir que cogías el teléfono lo enchufabas aquí y así escuchaba los ruiditos y los convertía a la línea. Bueno, en el ámbito empresarial en el año 94 hemos visto pues que existía Retiris que después existió Goya y después ya empezaron pues Servicom en el cual estuvo este señor de aquí Felipe tenéis el segundo por la izquierda vuestra el que creo pues montó la parte técnica de Servicom personalmente tengo el placer de haber montado el de más abajo a Sertel en la época de las áreas de las autopistas de la información pues montamos una área de servicios telemáticos a Sertel y así a partir de ahí fueron creándose pues casi hasta 600 el 10% de los proveedores de internet del mundo estaba en España en número bueno Felipe como pionero también pues le he estado entrevistando y había un montón de de proveedores más como veis pues en internet cinet en comics curiosidad captura de pantalla de la home de Telefónica en mediados del año 95 que veis páginas de web en construcción curioso los operadores a los que estamos aquí sentados no les nada raro esto pero los operadores no solo en España en el mundo o no les interesaba o no tenían ningún interés por venderte yo recuerdo haber ido a Telefónica a comprar internet en el año 94 una conexión hasta Nueva York y no nos la vendieron pues que no no lo ofrecían entonces tenías que ir a un operador internacional y te costaba de la época un millón de pesetas un 64k un enlace pues hasta allí en internet y y y hacíamos negocio o sea claro después vendías a 25.000 pesetas una conexión a 14,4 bits y el usuario pagaba esas 25.000 más el teléfono que hubiera utilizado bueno y después ya a partir de aquí empiezan a crecer pues las redes ciudadanas la TINET todas las redes que en las distintas ciudades pues iban dando conectividad a las personas aquí no me quiero alargar el problema de siempre y lo seguimos teniendo es que por desgracia la red del operador está en un sitio y las dependencias del usuario en otro y siempre intentamos utilizar redes que no tocan para conectarnos para conectar la red de acceso es el gran problema hasta que se instale fibra hasta los hogares seguiremos así esto es iterativo y se han hecho miles de inventos desde la época que se hacía vía GSM con el bluetooth que no sé qué ahora el 3G el 4G os van a vender el 5G pero la solución es una fibra o sea no hay nada más en España en cifras desde el año 96 hasta el 2002 pues internet ha ido penetrando poco a poco y hay dos hitos que es el lanzamiento del acceso gratuito y la tarifa plana que hicieron doblar el número de usuarios de internet en los años a principios de los 2000 realmente fue tanto crecimiento que si aquí veis el tráfico acumulado en horas esto es una una línea exponencial superaba la exponencial bueno acabar diciendo que tenemos todo un equipo para investigar esto un equipo de gente que no solo están aquí sino que los nodos locales pues están en Jakarta en Suba en Bélgica en Alemania en Ecuador Bulgaria Sudáfrica Líbano China Noruega Canadá entre otros que nos ayudan a identificar cuáles son los pioneros de internet en cada país y lo que necesitamos precisamente son esas historias desconocidas estos antiguos correos electrónicos que marcan hitos y bueno pues para preservar esta historia colectiva de internet nuestro proyecto WeWoo ha recibido varios premios y entre el más importante es el de internet society y después pues vivimos de donaciones privadas básicamente las instituciones públicas en este país pues la historia no vende por lo que sea y bueno y este señor de hecho es a Binsurf como os decía es uno de mis mecenas que ayuda pues a que este proyecto siga hacia adelante hemos hecho una última publicación fue de 2.000 unidades que se acabaron en 24 días la próxima que vamos a hacer en castellano a finales de este año pues vamos a hacer una primera edición de 15.000 unidades con toda la información que habéis visto hoy y a nivel mundial pues a cuatro hechos tenemos más de 200 voluntarios repartidos por todo el mundo y bueno somos unos 10 del grupo del núcleo y hemos entrevistado ya a más de 300 personas y acabar que hemos visto el pasado con una mirada muy rápida hacia el futuro y siempre hablamos de nuevas tecnologías este es el primer teléfono IP pero este teléfono IP es de año 75 y funcionaba en ARPANET lo encontré en un almacén en el MIT lo tenían ahí guardado bueno pues lo que tendríamos que llevar ahora ya serían si os fijáis tenemos tantos dispositivos que si el teléfono que si el tal la cámara entonces bueno tenemos un problema de energía que estamos siempre con los cargadores a ver qué hacemos bueno imaginar pues que podíamos poner un generador motriz de suela los que habéis leído el mortadelo sería el zapatófono básicamente que aprietas un sistema y vas generando electricidad pero tienes un problema el generador está en el zapato y tu móvil normalmente está a otra altura pues solución y esto no es futuro esto es presente en Mataró en Barcelona están ya utilizando tejidos inteligentes en el que podéis ver subir y bajar el volumen de vuestro iPad en la chaqueta o subir una tensión o llevar una alimentación desde un sitio hasta otro directamente por los pantalones el tejido pues que seáis así un poco más que siempre necesitáis wifi podéis poneros esta camiseta que por 20 dólares podéis encontrar en TechCrunch con medidor de cobertura wifi o sea vas por allí o sea son tejidos inteligentes que os permiten hacer otras cosas también la temperatura del cuerpo se puede marcar o cosas imaginar lo que se puede hacer bueno acabar pues con seis tendencias que veo para no solo el 2011 sino el 2012 y es que Facebook se lo está llevando todo todo el mundo está metiendo aplicaciones en Facebook ahora habéis visto que desde hace menos de una semana Skype permite hacer sesiones de videoconferencia a través de Facebook otra tendencia muy clara es el live streaming hay gente de aquí que está haciendo broadcast claramente estáis donde estés pues live streaming el checking in seguramente algunos sois usuarios de Foursquare y de cosas así pues estás en un sitio y haces checking me vais a decir ¿para qué sirve? bueno esto es otra cosa pero que es una tendencia y que mucha gente está metido en esto claramente el tema de las búsquedas visuales seguramente habéis visto que Google Search ya permite poner una foto de alguien y que te busque esa persona o haces una foto a la Torre Eiffel y te dice esto es la Torre Eiffel está situada en tal y te da toda la explicación turística social games aquí creo que no hace falta que expliquemos los juegos a nivel social y el tema y el tema de realidad aumentada que de alguna manera pues el enriquecimiento semántico de la realidad tú podrás llevar unas gafas y esto he visto ya unas los prototipos en los cuales tú ves el Google Street View por un lado y por el otro ves la realidad y estás de alguna manera todo el rato conectado de esta manera y te dice no, no a este restaurante no vayas porque tu amigo no sé qué me ha dicho quitado entonces esto sería la realidad aumentada estás enriqueciendo la realidad después el tema de las videoconferencias pues evolucionará hacia la telepresencia estos sistemas en que ya el sistema lleva la mesa integrada y los micrófonos pues son directivos de forma que hay seis personas y si habla a la derecha pues parece te viene el audio de otra manera y están a 600 kilómetros estos que veis aquí pero de alguna manera pues te permite tener una sensación muy distinta el hecho de poder operar personas a distancia esto es clasificado pero negaré haberlo dicho han logrado ya esto sin el caso militar en Estados Unidos meter todos los cacharros que se necesitan para operar a una persona en un container que lo sueltan en un helicóptero en un escenario de batalla y como sabéis las primeras horas en caso de que haya un soldado herido es muy importante lo que se le haga en los primeros momentos para salvar a esa persona entonces pues esto ya es una realidad que existe y al final cuando todas estas videoconferencias como son bastante poco agradables se ha creado lo que se llama el Robo Sapiens os lo podéis mirar más en detalle que nos permite con unos impulsos eléctricos pues inervar una en este caso pues es una máscara de silicona pero que habla y que bueno se tiene que maquillar un poco porque si no da casi miedo pero fijaros con los sí casi con los interface que existen a día de hoy el interface hombre-máquina pues es mucho mejor que así acabad con unas recomendaciones para todos los jóvenes que nos estén mirando por aquí es que miréis fuera leáis cosas de fuera si podéis vivir fuera tened amigos conocidos de fuera entrad en redes sociales Linkedin Plaxo no recomiendo Facebook digo Linkedin Plaxo cosas más profesionales y obsesionarios por ser social networkers por lo que los americanos llaman la Rolodex Obsession para tener tarjetas para tener para que vuestra capacidad profesional se vea ampliada no solo a los que vuestro círculo local sino que tengáis una visión pues mucho más general decir que pues tan claro que las oportunidades son solo para los que las aprovechan y pues que ayudéis y compartís y poned internet en el centro de vuestras vidas y no piséis a los demás porque hay espacio para todos y para diseñar muchísimas soluciones y servicios interesantes acabar con una frase es decir que vamos a tener que cambiar el nombre a internet y según dice Binsurf llamarle la EarthNet ¿no? porque ya este señor que hace 40 años nos cambió la vida está diseñando con la NASA el Jet Propulsion Laboratory lo que llaman la Interplanetary Network es la internet en distintos planetas es decir si nos vamos a Marte pues ya cogemos una cajita con el TCPIP la ponemos en la Mars Polander y la llevamos allí y si las comunicaciones internacionales son caras imaginaras son las interplanetarias con lo cual si el TCPIP es gratuito pues podemos avalertar costes esta es su visión y por tanto con esto es lo que acabo la charla y muchas gracias por vuestra atención esto sois vosotros muy bien ahora me gustaría que durante 20 minutos media hora máximo tener la oportunidad de que podamos interactuar pues con las personas que han venido especialmente de distintos puntos de España y que nos contaran un poco las experiencias suyas de como vivieron y como crearon internet en España como trajeron la tecnología y que después si queréis pues poder hablar y abrir un poco un turno de debate con ellos esta sería la idea y vamos a hacer si acaso una ronda inicial de nada tenéis 5 minutitos cada uno y nos contáis alguna anécdota o alguna cosa divertida que os haya pasado o que como queráis ¿quieres empezar tú Jean María que te veo con el micro o ya bueno ¿se oye bien? no ¿Hola? ¿Hola? ahora sí ¿no? bueno muy difícil ¿no? en fin bueno primero agradecer que estéis aquí ¿no? estoy realmente impresionado por la dimensión de esto es la primera vez que vengo a Campus Party y también emocionado por toda la cuestión ¿no? bueno resumir en 5 minutos es imposible ¿no? o sea que tengo que contar alguna cosita muy concreta recuerdos de cosas que pasaron en la red ARN ¿no? que era la red que había antes la red la red académica interuniversitaria europea que es predecesora la internet cosas que pasaron y que no tendrían que volver a pasar y que de alguna manera parece que están volviendo a pasar ¿no? por ejemplo que era una red jerárquica que era una red jerárquica quiere decir que estaba tomada de los modelos de negocio de digamos verticales de IBM y por tanto había una autoridad central que distribuía las tablas de ruta toda la información ¿no? ¿esto que generaba? bueno generaba por una parte una enorme ineficiencia porque en esa época los lugares de administrador ¿se oye? ¿se oye? no, sí los lugares de administrador del sistema no se le daban a la gente competente se le daban a la gente como recompensa política quiere decir que en muchos lugares los que estaban de jefe de administrador del sistema eran tipos que se lo daban porque estaba bien pagado no porque tuviesen ni idea esto era la primera cosa que pasaba ¿no? entonces ¿qué es lo que que es lo que terminaba pasando? que había un administrador central de toda la red que distribuía información que cada nodo tenía que poner y los administradores como eran gente puesta ahí políticamente que no tenían ni idea no ponían la información porque sentía que a ellos no les importaba que ellos ya se conectaban con el vecino y la red dejaba de funcionar ¿no? por tanto no hay que poner a los políticos a cargo de las cosas técnicas hay que dejar que sean los técnicos los que solucionan las cosas técnicas y los sistemas verticales no funcionan los sistemas manejados políticamente no funcionan los políticos no pueden solucionar las cosas de la técnica por esto el otro día tenemos una conversación ¿no? de que si tiene que haber alguna regulación de la internet la tendríamos que hacer los técnicos la tendrías que hacer los técnicos no los políticos porque los políticos lo van a hacer mal seguro porque no entienden una pepa ¿no? esta es una cosa esta es una cosa que ya pasaba y que de alguna manera sigue pasando otra cosa que pasaba y sigue pasando es que el desarrollo técnico de la red de ARN de la red BitNet se produjo porque había voluntarios que estaban haciendo el trabajo lo que en aquel momento llamamos los voluntarios que sería lo que ahora se conocería como el código abierto ¿no? el open source gente que hacía las cosas porque le daba la gana como ha señalado también Andreu muchas veces en fin de semana yo me quedaba muchos fines de semana trabajando yo era un voluntario menor pero había tipos de mucha talla con los que no colaboraba que se quedaban los fines de semana encerrados el día de navidad ¿por qué no? el día de año nuevo por la noche y el primer sistema de distribución de listas de ARN que yo era amigo personal del que lo hacía Eric Tomás lo hizo un estudiante de 16 años en París porque le dio la gana actualmente tiene una empresa privada el esop.com el primer sistema de mensajería instantánea que en aquel momento había un servidor que se llamaba Relay lo hizo un señor que se llamaba Jeff Kell lo hizo porque le dio la gana el primer cliente de mensajería instantánea Chat lo hizo Eric Tomás que también lo hizo porque le dio la gana me voy a dejar alguna cosa el primer el primer servidor de correo que hacía el transporte de SMTP en una red que no tenía interactividad por tanto era un SMTP de pega que se llamaba BSMTP Batch SMTP lo hizo un señor que se llamaba Alan Crosswell gratis porque le dio la gana después lo tomó la Universidad de Columbia y la única cosa que era más o menos de pago lo hizo un señor que se llamaba Bertolt Pask que era de IBM que era muy buena persona y que también lo hizo de una manera casi voluntaria es decir el desarrollo de la red se produjo porque había gente que le daba la gana que tenía la idea que iba y lo hacía gratis que lo hacía durante el tiempo libre y que después lo compartía antes de que se conociese la noción de código abierto y después naturalmente estaban todas las entidades políticas que querían capturar eso controlarlo comprarlo exactamente igual que está pasando ahora o sea que no es un problema que venga de antes y después una cosita más esto lo recuerdo perfectamente porque estaba muy metido en el tema de las listas de distribución ahora Andreu ha hecho el mapa y habéis visto que había un módem de 9600 entre España y el resto de Europa era una cosa que daba pena había un cuello de botella bestial para minimizar y aliviar ese cuello de botella el software de distribución de listas LeServe tenía un algoritmo muy complejo que lo que hacía era ver cuando uno distribuía una lista hoy día estamos acostumbrados a la idea de que yo hago spam y mando 14.000 mails y yo me imagino un servidor SMTP mandando los 14.000 mails esto en esa época no se podía permitir porque 14.000 mails podían ahogar una máquina entera y por tanto lo que había LeServe lo que hacía era un cálculo topológico y cuando había que pasar una línea muy saturada como la línea Barcelona-Mompelier mandaba una sola copia con una lista de destinatarios y eso se expandía había una red de LeServes que lo iban expandiendo donde correspondía entonces yo estaba trabajando con el tipo que desarrollaba esto y lo había instalado como software interno en la Universidad de Barcelona y monté una lista interna horizontal entre todos los técnicos en la que incluí desde el becario hasta los jefes entonces esto generó un crecimiento técnico muy importante en la Universidad de Barcelona pero lo que es interesante es que los jefes decían que no se lo leían yo no me lo leo decían ellos pensaban el correo no me lo leo la lista no me la miro ¿por qué? porque pensaban que metiendo la cabeza bajo la arena podían no quedar afectados por el correo o podían reprimir el correo podían reprimir estas cosas igual que hoy día sigue pasando por ejemplo que se están reprimiendo las identidades virtuales ahora está pasando con Google con Google Plus en Facebook la pseudonimia es decir todas las cosas nuevas que van apareciendo lo que aparece en ese momento como el poder se hace el loco o por ejemplo ahora hoy me ha divertido ver en la prensa que hablaban de la Campus Party dice se reúnen muchos jóvenes a bajar a bajar ficheros dice coño para bajar ficheros lo puedes hacer en casa no hace falta en la Campus Party esto es una estupidez pero siempre está estigmatizado es decir el correo es peligroso para el poder ahora es peligrosa la pseudonimia los del 15M son todos perroflautas y nosotros hemos venido a bajar ficheros Felipe ¿qué nos cuentas? Bueno que me siento muy viejo eso es tremendo porque vamos yo estaba contando antes con Juan Antonio que estudiamos juntos en la Facultad de Informática de la Politécnica de Madrid que la primera práctica en Fortran la hicimos con tres máquinas de perforar fichas que nos había legado IBM o sea que imagínate si somos viejos perdón luego la verdad es que tampoco sé si contar las anécdotas del principio porque claro como cuando Pepe Barberá me contrató en lo que se llamaba entonces el programa Iris que ni siquiera éramos todavía la red Iris yo llevaba una cosa que era el X400 que esa dirección es tan rara que salían por ahí y claro hasta tardamos no sé un par de añitos en tener internet con lo cual pues nada a partir de que ya tuvimos internet que se incorporó Miguel Ángel y empezó con lo de Sideral y todas estas historias empezamos a lucubrar con unas cosas que no sé si te acuerdas el Goffel el Archie el primer servidor es de Archie el Verónica estas cosas que yo creo que nadie de los que están en el campus partía debido a ir a hablar el Waze el Waze el Waze o sea que vamos como cosas hasta que por fin yo llevaba una luego más tarde el tema de los grupos de usuarios de las universidades en las que experimentábamos porque Pepe me dejaba probar cualquier cosa que salía por ahí en internet y yo me ponía a probarla con otro grupo de universidades que hacíamos un mini no llamarlo campus party porque éramos todos muy serios y nos reíamos poco pero montábamos los primeros servidores web con la Jaume primero con los de Santander Oviedo y la Politécnica pero bueno la verdad es que es increíble la aceleración que ha llevado esto y entonces claro hablar de lo que nosotros hacíamos viendo estos maquinones y todo lo que hacen estos pues son unos jabatos yo no tengo ya ni idea de nada así que pero bueno mejor yo creo que contar anécdotas yo creo que lo más importante es lo que estáis haciendo aquí a mí lo que me impresiona es que esto yo creo que es estamos todavía en los tiempos del 600 de la internet no sé si estáis todos de acuerdo pero yo creo que estamos empezando y que hay muchas cosas todavía por hacer y que realmente en informática hacemos cosas malas todavía malas y aburridas yo creo que poco a poco empezaremos a hacer cosas más interesantes y más divertidas y yo creo que aquí es el mayor ejemplo yo estoy convencido que la inteligencia colectiva porque hay aquí algunos que estamos dejando más la informática y metiéndonos más en el terreno de la inteligencia colectiva el tema emocional y demás y que las máquinas trabajen por nosotros que nos dediquemos a hacer cosas más bonitas y más humanistas mientras que las máquinas trabajan por nosotros pero yo creo que es importante el movimiento que tenéis aquí y aprovechar al máximo el esfuerzo para que los políticos como bien dice Josep no nos vean como unos raritos sino que la energía de este país está toda aquí metida y que se podría aprovechar mucho más y no vernos como esos raritos sino que el cambio que tanto hablan los políticos se produce aquí no se produce fuera entonces pues nada yo por abreviar y dejarles a ellos que cuentan más historias y mi Alzheimer está mucho más avanzado que el suyo pues nada yo animaros encantado de estar aquí con vosotros y luego si queréis seguimos contando cosas o a vuestras preguntas así que os cedo a Juan Antonio que os cuente algo más muy bien gracias pues yo que deciros de lo que he vivido desde los años 90 pues que me parece un milagro varias cosas me parece un milagro esto que estáis haciendo aquí como me parece un milagro que la internet haya sobrevivido yo cuando estaba ahí a los inicios de los 90 y estábamos lanzando las primeras conexiones a internet y tal el mundo estaba en contra de lo que estábamos haciendo porque estábamos haciendo algo muy rompedor para las telecomunicaciones y para las comunicaciones en general estábamos haciendo una cosa que en este país en aquella época solo existía un operador que se llamaba Telefónica y aquí se hacía lo que Telefónica quería y entre otras cosas por ejemplo las comunicaciones internacionales eran una cosa que no se podía pagar era una cosa absolutamente carísima y nadie se podía digamos permitir ese tipo de comunicaciones entonces que vinieran unos tíos un poco piraos a que con un cablecito finito 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 lo más baratito posible que eran carísimos esas líneas que decíamos de 9600 todos los audios y tal eran carísimas poder meter las telecomunicaciones de mogollón de gente ahí todos así como apretaditos que íbamos en el correo pues era una cosa totalmente en contra del poder económico de digamos de los operadores y del modelo económico de las comunicaciones entonces me parece un milagro que en un país como España tan digamos hecho a que nos lo hagan todas las operadoras haya subsistido el modelo de internet de hecho ha habido como grandes ataques tanto a nivel mundial como a nivel España el concepto internet como una plataforma abierta de comunicación me acuerdo a principios de los 90 que fue Microsoft el que hizo la gran apuesta por la Microsoft Network que era dividir internet y hacer una internet propietaria y que tú tuvieras que estar tipo lo que hacían las primeras BBS como CompuServe que era la que tú habías mencionado que tuvieras que ser miembro de una red para conectarte con la información que hubiera en esa red y ha habido varios intentos el intento más grande en España más o menos reciente se llamó Infobía que era una internet de telefónica en la cual tú tenías que tener el contenido ahí replicarlo en internet no sé qué no sé cuántos y ha sido la magia de la energía de la potencia de internet la que se ha llevado por delante cosas que tenía todo el sentido económico político regulatorio no sé qué no sé cuántos que existiera también ocurrió un poco con los grandes protocolos internacionales el OSI el X400 que decías frente a esto que era como muy informal yo me acuerdo que iba a Telefónica y más D que era mi mayor cliente o sea Telefónica salía por Goya a internet en aquella época era una cosa curiosa y hablábamos ¿por qué nos metéis en esto? y te decían nosotros no creemos en las redes que no están planificadas y que se basan en ese best effort que tú decías de oye pues si puedo llevar el paquete ya te lo llevaré cuando pueda y ellos hacían todos los servicios aquellos de garantía de calidad serios empresariales patatín patatán carísimos que están totalmente olvidados y que no utilizan ni sus grandes clientes corporativos ya están están borrados del mapa entonces ese milagro es lo que me parece más espectacular de haberlo vivido y yo creo que una vez que está vivido ese milagro a nivel de plataforma de comunicaciones podemos vivir el siguiente milagro a nivel de organización social o sea nosotros ahora tenemos una plataforma de telecomunicaciones omnipresente en el planeta libre barata bueno en África está digamos menos omnipresente o sea hay zonas pero digamos en el mundo occidental totalmente omnipresente y a partir de ahí la creatividad puede venir para formas de organización social de desarrollarnos como personas de crear un mundo mejor y no necesariamente esperar a que un político no lo haga como antes decía o que el de al lado se le ocurra la genial idea sino que tenemos ahora todas las herramientas aquí venimos todos y podemos actuar todos para hacer un mejor mundo del mañana gracias a que esta internet de hoy existe y esa energía esa energía digamos de creatividad es la que me me alucina más de ver por aquí estos días muchas gracias a todos bueno vamos a ver yo mi aventura en internet empezó hace 24 años en el año 87 entonces me encontraba trabajando en una organización de telefónica una fundación y recibimos el encargo del ministerio de educación y ciencia de crear una red académica y de investigación para todo el mundo universitario los centros de investigación es curioso es curioso porque claro mucha gente se preguntaba bueno y por qué se encargo a una organización pequeña fundesco que tampoco entendía demasiado esas cosas habiendo expertos pues en las escuelas de telecomunicación o en los centros de cálculo pues la verdad que no sé pero recuerdo que una autoridad académica en aquel momento comentó que era una solución que cabreaba a todos por igual con lo cual pues digamos que bueno empezamos ahí en fundesco tratando de abrirnos camino en un océano donde ya había unas cuantas islas como ha mencionado Andreu en su presentación y que se refería básicamente a las redes estas de ARM o de las redes físicas de altas energías o la red de UNED de los usuarios de UNIX que eran redes que funcionaban que funcionaban bien que tenían sus usuarios y que bueno pues no sé el mensaje que transmitíamos era bueno hay que crear una red que unifique todo esto entonces lo que estáis haciendo pues está bien pero no vale hay que buscar otra cosa algo que unifique los protocolos y en aquel momento pues la idea que teníamos era utilizar los protocolos de la organización internacional de estándares conocidos como protocolos OSI que se han mencionado aquí bien pues así iniciamos esta aventura un equipo de tres personas en fundesco luego se unieron personas como Felipe y Miguel Ángel y empezamos proporcionando un servicio en básico de correo electrónico al resto de universidades que no tenían nada y con aquellas redes que tenían pues organizamos un sistema de pasarelas para podernos comunicar unos con otros de hecho en la transparencia que ha puesto Andréo de un mensaje de correo electrónico mío se ha visto cómo iban los mensajes a través de unas pasarelas el caso es que bueno pues al final las cosas funcionaban creo que tardamos como un par de años así en darnos cuenta de que los protocolos que teníamos que utilizar para conseguir una verdadera conectividad entre todos eran los TCP y IP de internet aquí supongo que hay gente que nos achacará que bueno que por qué tardamos tanto dos años fueron muchos pues no lo sé a lo mejor sí lo podríamos haber hecho antes de hecho en otros países los países nórdicos pues parece que lo tenían más claro pero el caso es que las cosas las hicimos así teníamos dudas estuvimos probando y al final pues en el año 90 digamos que iniciamos el servicio de conexión plena a internet quiero decir que no éramos los únicos que teníamos aquellas dudas porque recuerdo que en aquella época se hablaba el propio departamento de defensa de Estados Unidos que promovió la internet también hablaba de que querían o que tenían que migrar a los protocolos de OSI el caso es que bueno ahora esto suena un poco de chiste pero bueno así fueron las cosas y bien pues empezamos en el año 90 con una internet primitiva pero que proporcionaba unos servicios que los usuarios estaban encantados bien es verdad que los terminales que teníamos eran terminales textuales bien porque fueran terminales tontos o eran PCs o Mac que mulaban terminales pero con pocas posibilidades de caracteres gráficos comentábamos ayer que había gente que utilizaba los caracteres hasta incluso para hacer dibujos que eran una verdadera obra de arte entonces es la época desde luego que ha cambiado mucho desde entonces recuerdo también que en aquella época pues desde luego la internet era fija o sea no había movilidad de ningún tipo no porque no hubiera teléfonos móviles que no lo sabía sino porque es que para conectarnos teníamos que ir a nuestra oficina a nuestra universidad a nuestro centro de trabajo tampoco había navegadores o sea no teníamos nos había inventado el World Wide Web y entonces pues navegábamos como podíamos yo creo que navegábamos a remos incluso a veces nadábamos y nos ahogábamos porque la verdad es que la conectividad tenía fallos y bueno pues funcionaba cuando funcionaba y cuando no pues había que esperar a que volviera a funcionar en aquella época pues tampoco había redes sociales quizá lo más parecido a lo que serían hoy las redes sociales eran los famosos grupos de news donde la gente intercambiaba información de distinto tipo y que desde luego era uno de los atractivos para utilizar internet hoy las cosas han cambiado tanto que la verdad es que es que sorprende en el tema de las redes sociales por ejemplo a mí me ha costado bastante entenderlo cuál es la utilidad pero bueno al final pues hay que entrar en ello hay que estar ahí porque es que si no impides formas de comunicación pues por ejemplo no sé con mi propio hijo que si no le envío a lo mejor un mensaje a través de una aplicación de tu whatsapp pues no le puedo decir que se venga a cenar aunque estemos en la misma habitación de casa bien entonces las cosas han cambiado mucho y quiero recordar ahora que hace dos años en el congreso mundial World Wide Web en el que estuvo uno de los padres de internet Tim Berners-Lee decía que la internet de hoy es como un iceberg del que vemos solamente la puntas y que lo mejor está por llegar creo que en estos dos años hemos podido ver un poco más de la punta de ese iceberg pero creo que todavía lo mejor está por llegar y bueno Andreu en su presentación ha apuntado una serie de servicios o de posibilidades que tenemos a la vista entonces creo que el futuro que nos espera no lo conocemos pero seguro que nos va a sorprender a todos y en ese sentido vosotros que estáis aquí los campuseros creo que tenéis un juego muy importante que jugar en el futuro de internet así que os animo a que la cuidéis a que la impulséis y a que podáis difundirla para que llegue a ser un servicio que esté disponible para toda la sociedad muchas gracias muy bien bueno pues yo voy a dar también mi pequeña visión voy a empezar un poco antes porque yo creo que yo soy el que estuve antes de los que estamos aquí relacionados con las redes yo cuando acabé la carrera que fue hace la friolera de 35 o 36 años en el 75 pues no sabía qué hacer era un friki bueno no un friki éramos la época post hippie éramos medio hippies entonces Bob Dylan Joan Baez estas cosas que ahora parece que están volviendo de moda entonces a mí me gustaban los ordenadores las comunicaciones no me gustaban curiosamente pero empecé a hacer un proyecto fin de carrera en el tema de bueno pues que en la cátedra de ordenadores en temas de pues hacer unos programas allí entonces ese proyecto pudo ser financiado entonces se metió la cátedra que entonces se llamaba curiosamente de telegrafía o sea existían cátedras de telegrafía y es una cátedra en la que todavía se habían hecho prácticas con relés telegráficos hasta unos años antes de que llegué yo allí o sea para que os hagáis una idea de lo que era el mundo en aquel entonces entonces y curiosamente este era el lugar donde estar aunque no lo parezca ¿por qué? porque la telegrafía es de donde han evolucionado las redes de ordenadores internet es una evolución de los protocolos telegráficos que de los protocolos de terminales remotos cosas así los telex y estas cosas se fueron transformando en lo que hoy es TCP y IP a pequeños pasos entonces pues yo entré allí y curiosamente pues allí estaban empezando a hacerse los primeros experimentos en diseño de protocolos en redes servicios correo electrónico terminal virtual cosas de estas que hoy nos parecen pues cosas habituales y ya a finales de los 70 y de los 80 pues yo estaba allí diseñando protocolos para Secoinsa por ejemplo que era la empresa nacional de tecnología de ordenadores o sea y esto el proyecto que empezamos en el 82 de hecho creo que hay muchos terminales bancarios que todavía llevan protocolos que hicimos allí un pequeño grupo y que están en funcionamiento todavía por el área de Levante me dijeron por la costa levantina y bueno pues era el sitio donde estaban pasando muchas cosas y era la cátedra de telegrafía curiosamente y fue esa cátedra de telegrafía por donde empezamos a entrar en contacto con todo esto tuvimos las primeras estaciones Sun Microsystems que hoy día ya nadie las conoce pero que eran unas estaciones fantásticas fueron los primeros sistemas que tuvieron TCP y P de hecho nosotros allí en el 84 ya habíamos comprado las primeras estaciones Sun que había en España y teníamos una red local que no estaba conectada con el mundo que tenía TCP y P y esto era en el año 84 cuando todavía él no había empezado a funcionar estaba empezando en aquel entonces y bueno pues era un sitio donde estaban pasando muchas cosas y además en un entorno en que políticamente como ya se ha comentado digamos pues en Europa se buscaban soluciones que eran y se promocionaban políticamente soluciones que eran muy diferentes de internet de hecho internet era una cosa mala digamos que no porque era la solución americana y ni siquiera oficialmente porque en Europa vamos incluso en Estados Unidos estaba pensando pasar a los modelos a las normas internacionales definidas por OSI y por el CCITT entonces en ese momento en el 85 digamos y es cuando nosotros un poco nos conectamos ya con lo que es internet de verdad en un servicio real es cuando estábamos entrando en España en la comunidad en lo que era la comunidad económica europea como se llamaba entonces entonces estábamos conectados con grupos de investigación europeos y bueno pues un experimento que hicimos y que un poco pues fue Ángel Álvarez que era profesor en la facultad de informática entonces que estaba utilizando el servicio a través de un modem remoto en un ordenador de Estados Unidos nos dijo oye en Estados Unidos hay una cosa que se está encendiendo como la pólvora que funciona muy bien que es la red USENET que en Europa se llamaba EUNET y dijimos bueno pues vamos a probarlo porque habíamos probado muchas cosas incluso habíamos diseñado nuestros propios protocolos de correo electrónico años antes que era lo que se consideraba y cosa de verdad o sea yo soy un diseñador yo tengo que hacer mi software y utilizarlo no solo bajarte un software es una cosa de gente bajártelo y montarlo eso parecía como de poca monta entonces nos bajamos el software de UNET que era el software vamos es un software que implementaba lo que más la internet de los pobres o sea porque existía la internet de los que se podían pagar las líneas dedicadas que como han comentado aquí eran absolutamente inabordables aquello era un coste brutal y luego habían hecho una variante que no utilizaba TCP y IP que era como cuando uno se conectaba por módem telefónico a internet en los primeros tiempos y hoy todavía hay gente que lo hace que conectándote por módem telefónico accedías a todos los servicios de internet accedías al correo podías tener incluso terminal virtual podías tener otras cosas y meterte en internet como uno más las news las recibíamos todas estas cosas y entonces lo probamos y la verdad es que aquello fue tan lo hicimos básicamente entre Fernando Furnón y yo Fernando Furnón hoy es el consejero delegado de Telefónica y más de me parece pero entonces estaba allí trabajando el que llevaba los servicios dentro de cálculo y bueno hay que probar esto porque Ángel nos lo ha recomendado vamos a probarlo vamos a ver cómo funciona y la verdad es que vimos que lo hicimos y estábamos conectados con medio mundo porque ya en Europa había mucha gente que tenía el correo de internet a través de este servicio de UNED sobre todo en los países nórdicos y en Francia Alemania y estos países en Estados Unidos por supuesto y es que claro era pasar de escribir cartas en papel con sello y metiendo el sobre a poder mandar un correo electrónico que aunque llamábamos solo por cuestión de coste al principio por la mañana digamos a primera hora cuando todavía no era la tarifa cara del día de trabajo y a última hora de la noche para hacer dos intercambios y que fuera así más barato tardaba un día en llegar un correo electrónico a cualquier parte del mundo rápidamente pasamos a llamar cada hora y entonces la cosa iba mucho más rápido y bueno pues aquello funcionó tan bien y claro nos fue enormemente útil en la preparación de los primeros proyectos europeos entonces yo la reflexión que me hago de aquella época es que bueno pues yo creo que aquello nos enseñó una cosa y nos enseñó la potencia del software libre y de las normas abiertas o sea todo el software de internet y bueno pues esto estaba basado en RFC que se había hecho internet aunque no utilizaba porque internet fue todo un ecosistema de normas muy amplio con la IETF haciendo montones de protocolos y montones de comités de trabajo pues si trabajaban siempre con software libre y con normas abiertas normas que hacían los técnicos como se ha comentado aquí yo creo que básicamente eso lo que hizo es democratizar la generación de tecnología cualquiera podía contribuir a hacer sus propias normas y hacerlas competir con las de la mayor empresa y si estaba mejor al final muchas veces ganaban esas normas que hacía una persona y que eso es algo que se ve aquí se siente aquí entre los campuseros y en la campus party que es un poco el poder de los técnicos en su capacidad de generar tecnología y yo creo que eso nos demostró eso se vio la potencia o sea bajamos el software es un software que estaba en todos los ordenadores todo el mundo se podía conectar y entonces bueno pues eso fue el comienzo un poco de nuestra conexión como nos conectamos pues al correo y a otros servicios de internet que estaban en ese momento pues digamos permitiéndote pues comunicar con todo el mundo y yo sé es quizá el mensaje que ya se ha hecho aquí que creo que vosotros habéis tomado un poco el testigo o parte de ese testigo esto yo creo que es una reunión muy importante porque es bueno una reunión que concentra pues aquí pues toda la inteligencia técnica digamos así o gran parte que hay en este país y que bueno pues que toméis el testigo que lo utilicéis bien y que sigáis haciendo evolucionar la tecnología igual que ha evolucionado en estos últimos 30 años que yo también creo que nos quedan otros 30 años de enormes avances que bueno pues van a cambiar el mundo tanto como ha cambiado desde el momento este en que estaba yo en el laboratorio de telegrafía con los relés telegráficos que parece impensable ahora pero que entonces pues era lo normal ¿no? era y nada más pues muchas gracias bueno y damos paso a Miguel Ángel Miguel Ángel muy bien buenos días en primer lugar agradecer tanto a la organización de la Campus Party como a André Ubea por esta invitación y también a todos los campuseros por vuestra presencia e interés ¿no? gracias también por el homenaje que nos hicisteis ayer es lo mínimo se dice que Dios nos libre del día de los homenajes la verdad es que yo estoy encantado y muy agradecido ¿no? y bueno en fin es la primera vez que me hacen que me hacen un homenaje ¿no? y quizás por eso estoy especialmente emocionado ¿no? y precisamente es de sentimientos ¿no? como la emoción y la pasión de lo que yo quería hablaros en estas breves palabras más que a lo mejor de tecnología y de hitos históricos ¿no? de la emoción ¿no? hablaros de la emoción de la primera vez que se ve o se hace algo ¿no? bueno los que seáis padres lo habréis visto no tengo que explicar lo habréis visto muchas veces en la expresión de los ojos de vuestros hijos o bueno todo el mundo pues la primera vez que ha visto algo en internet o ha descubierto un nuevo servicio o la primera vez que habéis venido a la Campus Party a participar en fin sois plenamente conscientes de lo que estoy hablando ¿no? luego también de la pasión ¿no? de la pasión con la que se implica uno en las cosas que ama ¿no? en las cosas que está convencido son importantes y en las que vale la pena implicarse ¿no? bueno yo creo que todos los que estáis aquí sois unos apasionados de las redes ¿no? y tampoco tengo que contaros mucho sobre ellos ¿no? pues bien yo creo que si hay algo que tenemos en común ¿no? todos los pioneros de internet ¿no? es el haber estado en el momento adecuado en el sitio adecuado pero también digamos el digamos haber tenido la ocasión de sentir esta emoción ¿no? de ver o de participar de hacer algo por primera vez ¿no? en relación pues con importantes hitos tecnológicos o de la historia ¿no? de internet también también el acierto el acierto de haberlo sabido vivir ¿no? con con pasión y con entusiasmo ¿no? que esto pues no siempre cuando ves estas cosas pues eres consciente de ello yo creo que todos los que estamos aquí desde el principio hemos sido plenamente conscientes que estábamos en algo que iba que era importante trascendente que iba a transformar el mundo y bueno y así nos hemos implicado y hemos intentado no siempre con éxito sobre todo en los primeros tiempos que nos costaba llegar a los medios de comunicación antes de que se inventara el web hubo muchos años y en la primera década de los 90 pues éramos unos inútiles de que nos hicieran caso los medios de comunicación etcétera para un poco contar nuestro mensaje y la importancia de internet ¿no? bueno en mi caso como coordinador del área de red en Red Iris entre el año 1991 y 1998 pues tuve la inmensa fortuna de participar en las iniciativas pioneras ¿no? de las redes IP en España y en Europa ¿no? y sentir en primera persona pues esta emoción que os cuento en muchos primeros hitos ¿no? pues la creación de la primera Recipe la creación del primer servicio de conexión plena a internet la conexión de las primeras universidades y centros de investigación y en fin el entusiasmo que había en todos los usuarios el registro de los primeros dominios de .es a los que ha hecho alusión a Andreu en su magistral intervención los primeros webs españoles en el año 92-93 las primeras transmisiones de vídeo también a mediados de los 90-90 me acuerdo que eran muy célebres las retransmisiones que hacía la NASA de los despegues y aterrizajes de los transbordadores que precisamente estos días ha sido el último ¿no? me acordaba yo de hace 15-16 años cuando lo veíamos ya por internet las primeras transmisiones de IPv6 por ejemplo ya en el año 1997 que ahora precisamente la Campus Party telefónica pues está conectando aquí tenemos a Daniel Díaz que es antiguo compañero de Rediris y de Satec también que está implicado aquí en la organización y en las conexiones tan maravillosas que tenéis aquí ¿no? la creación del primer punto de interconexión de proveedores muy importante en el año 97 Spanix bueno pues la verdad es que serían infinitas las vivencias las experiencias y las anécdotas que os podría contar me nos ha dicho Andreu que seleccionemos un par de ellas yo por en fin porque viene me parece don Ferrán ¿no? don Ferrán y tendremos que dejarle paso os voy a contar solo una ¿no? que me resulta especialmente graciosa ¿no? curiosa con la perspectiva de los años que es en las reuniones que teníamos de las redes IP europeas en las reuniones de Ripe a principios de los 90 pues teníamos un grupo de trabajo que se dedicaba o en el que intentábamos dibujar el mapa de las redes IP europeas ¿no? y en aquella época pues era posible porque eran solo unas decenas y con tres conexiones trasatlánticas y bueno la verdad es que nos cabía en una hoja y bueno la verdad es que muy pronto la topología se fue complicando tanto que hubo que dejarlo por imposible y se canceló el grupo de trabajo ¿no? sería indibujable ¿no? lo que es la topología de internet ¿no? por no hablar pues de las velocidades de conexión a internet que resulta bueno pues chocante ¿no? el contraste entre los 64 kilobits por segundo que para toda España con los que empezamos que luego fuimos progresando pero bueno a mediados 97 o así estábamos todavía en 155 megabits por segundo para toda la red académica española que era la mayor parte de internet en esos momentos y ahora mismo solo aquí en la campus party tenéis 10 gigabits por segundo lo cual bueno pues es curiosa la comparativa ¿no? y yo para finalizar bueno pues deciros coincidiendo con con mis compañeros ¿no? que estoy convencido de que de que estamos solo al principio ¿no? de esta fascinante historia esto no ha hecho más que comenzar y que nos quedan muchas emociones y muchas pasiones ¿no? por delante y animaros pues a vivirlas ¿no? a vivirlas con plenitud y a disfrutarlas muchas gracias pues muy bien nos quedan un minutito por si queréis hacer alguna pregunta ¿aquí? venga sí espera un momentín que te pasen un micro porque si no este mismo el micro vale sí Andreu hola Andreu ¿qué opinas de forma general acerca de la velocidad de internet en España en relación a otros países y la propuesta de proveedores de red en suprimir la tarifa plana? bueno la opinión desde el año 98 en que se define el servicio de ADSL y se pone como una tarifa en un precio una tarifa a 39 euros masiva han pasado 11-12 años y sigue valiendo 39 euros masiva o sea el precio siempre es el mismo te habrán subido los 256k iniciales a los 2 megas que te puedan dar hoy pero siempre te aseguran el 10% o sea yo creo que el precio podría evolucionar un poco ¿no? cuanto lo de la tarifa plana efectivamente hay presiones desde los operadores pero no solo en España en cualquier sitio pues intentando quitar la tarifa plana aunque en el fondo para un operador es lo más fácil porque el billing la facturación por minuto por lo que sea es complicadísima cuando tienes millones de usuarios ¿alguna cosa más? si tenemos alguna pregunta más que por aquí a ver buenas es una pregunta que viene por el hashtag del streaming alguien que está en Twitter ha preguntado a ver un segundo bueno básicamente sobre sobre las garantías del acceso a internet como derecho fundamental si los gobiernos se deberían encargar de que la información fluyera de forma libre y garantizar que los ciudadanos pudieran tener ese acceso universal a internet sin trabas sin firewalls y sin censuras ¿pero no lo tienen ahora? no como derecho fundamental supongo o se habló de ello pero no parece que sea una prioridad no sé si alguien de vosotros le quiere responder bueno nos falta el micro ¿no? perdón por eso no decían nada ¿quién quiere contestar? bueno está garantizado como servicio universal no como derecho fundamental que es otra cosa distinta el acceso a internet a una velocidad de bajada mínima de un megabit por segundo a partir de enero del año que viene esto es así porque se ha aprobado en el nuevo reglamento y entonces estará desde que se apruebe lo tienen que implementar los distintos operadores pero esa garantía existe aquí en España por cierto somos creo el segundo país de Europa en que que ha incluido el la banda ancha como dentro del servicio universal después de Finlandia que ya lo había introducido sí no que había otra resonancia también en la pregunta que era la cuestión de que no haya firewalls que esto es muy importante porque hay países como Australia que están intentando poner firewalls nacionales o lo que comentaba yo antes de que se están metiendo con las identidades virtuales por ejemplo la Google Plus está pidiendo nombres reales en el perfil esto va en contra de lo que la gente siente de lo que la gente vive la gente quiere tener varias personalidades varios alias varias experiencias vitales a la vez y el que no pueda entender esto tiene un problema de retraso mental entonces este tipo de cosas tienen que sí hay que hacer presión política claro que sí hay que prohibir los firewalls hay que decirle a la gente que solo pueda aceptar una identidad que el problema lo tiene él hay que garantizar estas cosas y hay que luchar políticamente yo pienso que sí es un mire en particular que hay que luchar políticamente para que estas cosas se establezcan como derechos claro que sí no solo por legislativamente se ha aprobado esto y aquello hay que luchar por esto claro que sí pero yo creo que los gobiernos no tenemos que ponerlos en el otro lado es que los elegimos nosotros entonces pues tenemos que aplicarnos el cuento y elegir gobiernos que que hagan algo por lo que estáis contando ¿no? entonces yo creo que primero es decir intentemos nosotros poner gobiernos y eso que hoy por hoy somos minoritarios los que pensamos estas cosas y lo que está claro es que también tenemos que demostrar que haciendo estas cosas podemos cambiar la sociedad y utilizar la digamos inteligencia colectiva en pos de la mejora de la sociedad ¿no? entonces yo creo que está bien lo de procurar que los gobiernos pero vamos los gobiernos tenemos que ser nosotros los que nos mojemos ¿vale? pues muy bien muchísimas gracias yo quisiera dar un muy fuerte aplauso a ellos porque gracias a ellos tenemos internet en nuestro país gracias ¿vale? ¿vale?